Ana Carolina y sus chapas vienen vengativas. ¿Cómo es que vienen vengativas? Ella siempre tiene esas chapas. Ella se había rescatado un poco. ¿Cómo así? Después de que parió. Pero ya, en la portada de esta revista dijo Se me importa el pudor, mi amor. Y poco a poco, y subiendo el tono, mi amor, puso... Mira la foto, Nancy. ¡Hola! ¿Está peor que la tuya en la playa? ¡Oh, la, la! ¿Esa mujer se tira un pedo y rompe esa licra? Claro que no, ella puede. Pon la foto anterior. Mira el real cuerpo. Pon la foto anterior. No, que tiene la cuerpa. La cuerpa. Y el tamaño lo aguanta. Bueno, Ana Carolina siempre ha sido así, atrevida. Tengo una pregunta, Nancy. He enseñado sus marcas. Tengo una pregunta. Si a Ana Carolina con ese pantalón se tira un gas, ¿le sale por abajo por donde están las botas? Porque por ahí no va a salir nunca. ¡Es transparente! Eso es transparente el vestido. ¡Ay, mi madre! ¡Eso es X lo aguanta todo! ¡Es claro, es transparente! Ana Carolina, qué bueno que estás de vuelta, mi amor. ¡Lolons! ¡Nos vemos!